¿Cómo están amigos? Pues este 21 de julio por ahí andará las cámaras de espuelas y caballos lo que es allá en San Antonio Rayón de González, Tamaulipa en sus dulces 16 años de Emily Elizabeth Cortés la misa será por ahí a las 3 de la tarde en la iglesia nueva y por eso de las 4 de la tarde será esa rica comida de rancho y por ahí estarán amenizando los del Bernal y el sonido alto impacto y en el bailongo la cumbre con K ¡Ya llegamos! La cumbre con K Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote la noche en tu voto y soledad y seguimos con el vestido de Bonaparte para el mundo ¡Qué sabor! Pues por ahí andará las cámaras de espuelas y caballos en los 16 años de Emily Elizabeth Cortés por allá lo que es el ejido San Antonio Rayón de González, Tamaulipa Dios me lo bendiga mucho y arre por lo que nos alcanza recuerden que va a su cubrebocas y su gel antibacterial